A seis meses de la implementación del Plan Estratégico por Puebla, Paz, Seguridad y Justicia, hemos aumentado en 10% el salario base de policías, 12% a la compensación y entregamos 550 estímulos. Además, ascendimos a 112 elementos y realizamos 384 evaluaciones de control de confianza. Por las familias poblanas, fortalecemos la seguridad en cada rincón del Estado. Gobierno de Puebla. Gobierno presente. ¡Gracias!